Las principales recomendaciones que han hecho las autoridades en el suroeste del departamento es iniciar el plan retorno lo más antes posible para las personas con el objetivo de evitar altas congestiones sobre todo en el puente del corregimiento Bolombolo donde hay paso restringido solo a un carril y se permite solo el paso de un vehículo al tiempo estas son las recomendaciones que han realizado tropas del ejército nacional a los viajeros en el suroeste del departamento Muy buenos días, somos tropas de la cuarta brigada Batallón Nutibara, estamos desplegados en el suroeste antioqueño para garantizar la seguridad de las vías, el plan de viajeros en este tema de junta, estamos dando como recomendación que traten de viajar con anterioridad y tomar todas las precauciones en la vía para evitar accidentes, algo especial durante el transcurso de la vía, ¿han tenido algo imposible o...? No, todas estamos, no Ah bueno, esperamos que siga igual, muchas gracias Gracias a ustedes, hasta luego, hasta luego Hasta luego, que sea muy bien Muchas gracias Hasta el momento en esta zona del departamento no se han registrado accidentes de consideración y se le sigue recomendando a la comunidad iniciar su plan retorno con tiempo Justicia Hasta luego